Hola, ¿cómo están amigos del blog centroamericano? Me estoy conectando hoy rapidito y un momento nada más porque bueno, hay una noticia que creo que es importante comentarla. Antes de eso, quiero aclararle a la gente que se molesta, de hecho, ayer fui retirado de un grupo en el que yo comparto pues mi contenido luego de recibir pues un comentario de que yo era muy negativo al hablar o decir que Nicolás Jagen iba a arrancar en la banca. La verdad, yo no tengo ningún tipo de interés en afectar a nadie. Lo que hablamos aquí son criterios periodísticos, lo que hablamos aquí pues son únicamente reportar datos, cosas que pasan y si la gente está de acuerdo o no, pues yo creo que ese es un tema aparte. Y eso pues la verdad que yo lo respeto, solo me llamó la atención que la gente lo tomara tan personal. O sea, realmente hay gente que se ciega a veces por el tema de la nacionalidad o el nacionalismo. Yo aclaro, no soy pues un tipo populista, yo soy un tipo que le gusta ser imparcial, que le gusta el periodismo, hacer periodismo lo mejor que se puede y bueno, yo entiendo también que en Guatemala lastimosamente sigue privando pues ya saben, ¿no? El periodista que o está bajo planilla de un club, una federación o bien pues el que se pone la bandera porque sí. Pero bueno, señores, eso no es un tema ahora. Les cuento nada más que y por qué hago esa salvedad, porque voy a hablar de algo que podría afectar también a un jugador guatemalteco. Hace unos días estuvimos en México para hablar con Rubio Rubín en una nota que usted sigue disfrutando en este canal y algunos clips que estamos poniendo en Facebook. Pero bueno, lastimosamente ayer anuncia Querétaro que va a contratar, bueno, contrató un nuevo delantero, contrató un nuevo delantero, Ayrton Preciado, un jugador de la selección de Ecuador que ya estuvo en México. Estaba en Ecuador pues digamos unos meses, fue a probar su detallada, su equipo descendió y ahora es pues del fichaje bomba de última hora de el Querétaro. Así que bueno, y por qué digo también que afecta a un guatemalteco? Porque bueno, Rubio Rubín no ha tenido mucha actividad con el Querétaro. Nos decía pues hace unos días que quería pues obviamente más minutos, que está tratando de hacer bien las cosas, pero esto obviamente es un mal síntoma porque bueno, si este equipo que no ha ganado en siete fechas lleva un nuevo delantero, no sabemos realmente sobre la continuidad que podría tener Rubio Rubín dentro del equipo y no hablo a corto plazo, hablo primero de tener minutos, de tener actividad y luego de permanecer mucho tiempo en ese club. Ayrton Preciado estuvo con Santos Laguna, es un jugador, no digamos que no, no digamos que fue una figura del fútbol mexicano, pero sí tiene pues cierto recorrido y también tiene cierto prestigio dentro de la Liga MX y es bueno, sentido como si tienes dos delanteros o tres delanteros y contratas a uno más, es porque no estás contento con lo que tienes o porque quieres prescindir de uno de los que tienes, ¿no? O valga la redundancia pues puede ser ambas cosas. Entonces, bueno, yo creo que hay que tenerlo con mucha, hay que tenerle pues el ojo puesto al Querétaro, un equipo que no ha ganado en siete fechas, un equipo que tiene cinco empates, dos derrotas, no sabe lo que es ganar, este viernes va contra Puebla y en este momento que ocupa la posición 14 y en México todavía no hay ascenso y descenso, porque eso se quitó hace unos años, están hablando una vez más para poder agregar una vez más el ascenso y el descenso, así que eso también yo creo que empieza a preocupar a los clubes porque los clubes que van en últimas posiciones dicen, bueno, si eso llega a ser cierto, pues estamos como, vamos a empezar como comprometidos en los próximos torneos. Entonces, así las cosas, Aiton Preciado, repito, tipo de 29 años, ya estuvo en México, seleccionó ecuatoriano, tiene tres goles con la selección absoluta de Ecuador y no hay que ser pues un genio, no hay que ser un sabio para decir, bueno, si a Rubín no le están dando minutos, si a Rubín no le están dando mucha participación con lo que hay, pues llevando un refuerzo, pues yo creo que va a ser mucho más complicado el tema de la regularidad o los minutos. Entonces, bueno, hay que, hay que, pues, como repito, darle seguimiento. A veces pasa también, y lo decía Iván Zamorano en una entrevista en Chile cuando, cuando le tocó cambiar de equipo y dice, cuando llegó, bueno, cuando estaba en el Inter de Milán y teníamos ya Cristian Vieri, llegó Ronaldo, pues bueno, prácticamente me están diciendo que no iba a jugar, sin embargo, me tuve que reinventar de posición para poder jugar e hicimos, pues, un tridente ofensivo muy importante. Aquí el tema, no sé, con Rubio Rubín, vimos que en el Darzo Lake lo ubicaron como volante por derecha en algunas oportunidades, no sabemos si el técnico tiene otros planes para él o si simplemente le está diciendo voy a probar con otros jugadores. Así que, como repito, Ayrton preciado. En la última, de hecho, es un fichaje, lo anunció la prensa mexicana como fichaje bomba, un fichaje de última hora, un fichaje de desesperación, así lo titularon en México. Repito, un jugador que ya estuvo allá, que estuvo con Santos Laguna, afectaron mucho las lesiones, así es como lo defiende la prensa mexicana, pero ahora, por supuesto, llega a un club con necesidad de gol, con necesidad de triunfos y con necesidad, pues, de fortalecer, pues, lo que es la ofensiva. Entonces, repito, no es una buena noticia para Rubio Rubín, que estaba todavía tratando de meterse al rol, a ese, a esos, a esos roles, ¿no?, de tener más minutos, a esos estímulos ofensivos que tiene a veces un técnico, y no puede, no puede, y ahora lleva más competencia, como repito, yo creo que hay que ponerle mucha, pero mucha atención a eso, porque si, ten, volviendo al tema de selección, que creo que es, al final de cuentas, el tema primordial, no tiene delanteros con actividad, ese es un gran problema. Leía ahí en algunas páginas, no sé si será cierto, aquí lo dijimos hace también como dos, tres semanas, y hubo gente que se ofendió también, y no entiendo por qué, ¿no?, no entiendo por qué decíamos que, bueno, no había delantera, y que, bueno, Tena tenía que jugársela, ¿no?, o convoca jóvenes, o empieza a formarlos, o qué va a hacer, porque realmente, pues, sus delanteros no están teniendo minutos, Esteban García está lesionado, el Blanco Martínez se lesiona, pero lo lleva, y no marca diferencia, más allá de lo que es en la liga, pues, Arwin Lombe viene de más a menos, cada vez más menos, y también, pues, Rubén, que es su carta fuerte, es un buen jugador, pero no está teniendo minutos, no los tenía en Solé, se mueve a México para tenerlo, tampoco lo tiene ahí, ahora como que tendrá menos actividad todavía, salvo, pues, ya saben, ¿no?, algunos imponderables, ¿no?, como lesiones o algo más, de algún delantero, pero de momento se complica mucho, mucho, mucho su continuidad, al menos en la titularidad, o al menos una que no se había ganado, que estaba luchando por, una continuidad en cuanto a minutos dentro de Querétaro, así que, bueno, lastimosamente así son las cosas, también uno entiende que los técnicos son hijos de los resultados, si el equipo no está ganando, si el equipo no está anotando, si el equipo no está haciendo bien las cosas, pues, necesitan tener refuerzos, en este caso, Ayrton Preciado es un tipo que, repito, ya tiene, pues, cierta experiencia dentro del equipo, no sé si el técnico de Querétaro le gustan las rotaciones, porque hay técnicos que le gusta mucho eso, lo he visto muy poquito, entonces, desconozco los planes que tienen para él, pero, te digo, no hay que ser un sabio, y no hay que ser realmente alguien con una bola de que sea para ser que se lleve a un jugador contratado a última hora, ahí sí que al filo del mercado de pases que terminó, pues, el 1 de febrero, pero les permiten hasta el 8 de marzo ubicar a un jugador más, a esa regla se apegó Querétaro, y por eso, pues, llevó apreciado, entonces, no hay que ser realmente un sabio para saber que si lo llevan es porque necesitan, por la necesidad del equipo, por la actualidad del equipo, goles, y esos goles, pues, obviamente se necesitan con otros delanteros, entonces, complicado, 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 complicado el tema de la ofensiva para Guatemala, la ofensiva para Luis Fernando Tena, y, por supuesto, aclaro que no es una opinión personal, son hechos que están sucediendo alrededor, porque, como les comentaba, recibo muchas quejas de que mine negatividad, que por eso Guatemala no prospera, señores, aquí estamos reportando hechos, estamos dando opiniones, no estamos sentenciando a nadie, yo creo que lo que pasa allá afuera, lo que pasa en la cancha, no es mi culpa, aquí simplemente, como periodistas deportivos que somos, pues tenemos que pensar un poquito más, y bueno, ayer me cayó la sorpresa, eso en la noche, de hecho, lo de Ayrton Preciado, y en la semana posterior a la que visitamos a Rubio Rubín, y nos hablaba de todos los planes que tiene, de todo lo que ha hecho, un tipo que ha hablado incluso con otros jugadores en Europa, según nos comentaba, y decía, yo lo hago, aunque no se entere Tena, es decir, él está buscando refuerzos en el extranjero, así que yo creo que lastimosamente, no vive un buen momento él a nivel individual, no vive un momento, pues, fino a nivel individual en ofensiva, y eso creo que puede afectar directamente, pues, a la selección guatemalteca, a la que él, pues, lidera en ofensiva, así que Ayrton Preciado, repito, delantero de la selección ecuatoriana, al menos en los últimos tiempos, no sabemos si lo van a tomar en cuenta después, porque viene de lesiones también, ex delantero del Santos Laguna, es, repito, también, la última incorporación de los gallitos blancos de Querétaro, equipo, en donde vemos ahí a Rubio Rubín, hoy estaban, pues, celebrando cumpleaños, tratando de pasarla bien un rato, pero bueno, hay crisis en el equipo, el equipo no gana, es uno de los tres equipos junto a Cholos y también Ciudad Juárez, que no han conocido la victoria, y las presiones en la Liga MX se viven de manera diferente, ¿no?, a lo que se vive también dentro del fútbol centroamericano, así que señores, les dejo de tarea, les dejo esta notita, y bueno, más adelante vendremos con Carlos Paredes, porque hay temas también de sub-20, y también hay temas ahí de, bueno, una, digamos, polémica, no sé si es innecesaria o innecesaria, por un presunto, digo presunto, amaño de partido en el fútbol guatemalteco. Señores, un abrazo, cuídense, qué bueno saludarlos, qué bueno verlos, a la gente que nos da like, a la gente que se suscribe, un abrazo, a la gente que nos quita de los grupos también, un abrazo, la verdad que no entiendo, pero por suerte hay gente a la que sí le llega el mensaje, hay gente que le gusta, pues, cómo hacemos las cosas aquí, y bueno, por ellos es que estamos aquí siempre, pues, echándole, pues, como dicen en México, los kilos a las coberturas. Un abrazo, cuídense, más tarde nos escuchamos.